A través de su cuenta de Twitter, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció que se tiene en México el primer caso confirmado de viruela címica, cuyo portador es un hombre de 50 años de edad, quien se presume que se contagió en un viaje a Holanda. Hoy confirmamos el primer caso importado de viruela címica en México. Es un hombre de 50 años, residente permanente de la ciudad de Nueva York, quien probablemente se contagió en Holanda. Se atiende en la CDMX, precisó el funcionario federal. Señaló que el hombre se encuentra estable y en aislamiento preventivo, además de que se espera su pronta recuperación.